¿Esto me ataca? Sí. ¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva review para mods de Minecraft 1.7.10 Y en este caso estamos en el servidor de Ecomod, servidor donde vamos a hacer serie Schneider, yo, John, el hermano de John y uno que andaba por ahí nos estuvo ayudando Javier, así que un saludo especial, que es uno de los owners del servidor. ¡Saludito, crack, máquina fiera, mastodonte! ¡Es mi hermano, joder! Dice John. Vale. Eh, por cierto, chicos, John no puede hablar porque tiene... porque está cayendo una llovizna ya, o sea, está lloviendo y está lloviendo muy fuerte y no se escucha casi. ¿Y eso, macho? ¿Qué? ¿Qué le pasa a Martin que no se le puede pegar? TPA, SN. ¿Puedo preguntar qué pasó? ¿Sí? Ah, me... Ah, me... Ya te lo escribí mal. No entendí, le pegué a Martin y me maté, y estaba en creativo, ¿eh? Bueno, es tema, chicos. Hoy explicaremos todo el pack de mods y también pondremos abajo un link en la descripción en el cual lo llevará a la página donde pueden descargarse el pack de mods, la IP del servidor y contactarse mediante el disco de Skype, Facebook y todas las redes sociales y todas las redes sociales con los owners del servidor por cualquier duda. Eh, si tienen alguna cuestión que podemos resolver, ¿entros? ¿Qué pasó? Me he hecho por Flype. Bueno, el tema. Déjame buscar por dónde iba a empezar. Ah, bueno. Voy a empezar por el Towncraft y Snyder va a ir explicando después los mods. ¿De a poco? No, yo no sé por qué se... No, no. Bueno, eso no estaba en el libreto. El tema. ¿Te hago TP? Sí. Me he hecho por Flype. Te he hecho por Flype. Vale. Empezamos con el Towncraft. Un mod de alquimia y magia el cual nos permite craftear varitas, hechizos mágicos, un montón de infraestructuras, runas, etc. El cual nos va... Che, ¿quién sacó el golem del...? ¿Por qué tiene al... Ah, vale. Me lo dio Martin. Lo tiro por acá. El tema, chicos. El Towncraft es un mod de magia, alquimia, que yo ya he usado varias veces en mi serie. Estaladraduras mecánicas, chicos superchetados, etc. Seguimos por el mod Witchery de Nether. ¿Dónde estás? Witchery. Witchery, mod de magia, mod de voodoo, y esas cosas. Altares, runas alrededor de los altares, sacrificios, monstruos superchetados, jefecitos... Camas. Camas. Esto es para dormir, ¿no? Sí, esto era para dormir. Sí, pero no hay de nada que decir que no se puede mirar. Después tenemos el Inventory Pets, mods que tengo en mi serie. Estas cosas supuestamente están animadas, según Schneider. Y este mod lo que nos permite es craftear o conseguir en el mundo distintos animalitos, amiguitos que podemos llevar en nuestro inventario, que nos van a ir dando buffos o habilidades especiales, o cosas dentro del Minecraft. La verdad, es un mod muy bonito. Después tenemos el Mossword, el cual tiene espadas alucinantes que creo que o se pueden craftear o se consiguen en dungeons. Ahora te confirmo. Bueno, el click, mi click, no es un click, es un pop. No, 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 eso se hace, eso se hace, eso se hace, yo me acordé. ¿Esto se hace? Ah, sí, mira. Sí, porque eso, un día vegetales le quemó la casa en una serie. Después tenemos el mod Picatze, que es un mod que agrega una enorme cantidad de picos nuevos. ¿Tú quieres prender fuego al lugar? Tiene un montón de picos nuevos, los cuales se pueden craftear a partir de distintas cosas, van a escuchar la puerta. Después tenemos Simple Loads, un mod que agrega 6 horas distintos, todos uno se pueden encontrar en el Nether, este mod ya lo expliqué en una review, si quieren pasárselo a ver. Y básicamente es eso, también tiene contactos o se puede utilizar junto con el... Me cago en todo. Junto con el... Ahí está. Junto con el Thinkers, que lo tenemos también por allá, creo. Y después está el Custom NPC de tu turno, Nether. Custom NPC Mod, dicho para hacer personas o villagers para hacer dichas misiones, poner, como decirlo, NPCs que te dan armaduras y esas cosas, o NPCs igualitos a ti y eso. Después tenemos el Compact Chest, que es un chest mejorado que se puede privatizar. Este mod también viene con mochilas y algo más que no me acuerdo bien. Y la verdad, está muy bueno. Es el único mod de mochilas que podemos conseguir directamente o con poco esfuerzo. Después hay otras mochilas del Botania y otros mods que son más difíciles de conseguir. En Nether, el Botania. Botania, chicos. Mod de flores, de armaduras, de... poses para poder tú hacer tú mismo con tus manitas, ir haciendo maná y ir crafteando diferentes cosas para enfrentarse y armarse. Magia de Herbolarios. También tenemos el mod Creatures. Ahí abajo, como pueden ver, hay distintos bichos por el mundo, los cuales nos van a ir saltando cosas, no podemos craftear armaduras, etc. Tu turno es Nether, Evilcraft. Evilcraft, mod de sangre para recuperar armaduras dichas que estén muy tocadas, hacer diferentes cosas, como este... se cayó el tarado. ¿Se mandó? ¿No? Sí, se cayó. Mod para tener cosas, hacer como tal rituales con algunas mini dungeons y... hacer diferentes objetos o materiales que... que tú no puedes hacer utilidades. Porque no tengas materiales o utilidades. Como que tú de las vueltas te mareas, ¿no? Después tenemos el... Mod Armor Mod o... el... Armor... Armor Plus Mod el cual... Mod Armor Mod ese... que nos permite hacer estas armaduras a partir de los distintos bots que vayamos matando en el juego. Después... tenemos... el... Jurassic Craft, este lo explico yo. Este es un mod que nos permite recrear dinosaurios, estos que están aquí. Bueno, quedó solo uno, creo que se mataron entre ellos. Nos permite generar... generar dinosaurios a partir de ciencia. Está muy bueno, es un poquito más complicado que el Fossil Anarchology Revival. Pero... es un mod que al fin y al cabo cuando puedes conseguir las criaturas te sirve muchísimo. ¿A quién le pediste TP? Bueno. Después tenemos el... Armor Workshop. Este mod le permite a los creadores del juego generar unas armaduras impresionantes las cuales pueden ser utilizadas por los jugadores como premios, etc. Como la que tiene Snyder, John y Yono. Vale, Snyder, si te haces TP estaré genial, ¿sabes? Ah, sí, sí, ya te hiciste. Ahí está. Vale. Después tenemos el Atom Mod. Una dimensión, un portal que nos podemos crear el cual nos llevará una dimensión de desierto en el cual habrán pirámides, faraones y muchas cosas más. Después tenemos este que es el que le gustó a Snyder que no sabía que estaba. Mira, ya está creciendo. Que es el Bob Grace Growable Ores. Explícalo tú, Snyder. Chicos, como tal, esto es un mod como caña de azúcar, pero como remasterizada para poder tú tener minerales. Esto que poco a poco va creciendo como la caña, tú lo vas cortando y vas recolectando nueve y te va a dar dicho material que hayas plantado, como digamos una cosita del Tancra, como una esmeralda, uno de hierro, uno de cuarzo, uno de siena, o esas cosas. Vale. Después tenemos el biblio que es un mod que puede traer estanterías, da utilidades, puedes multiplicar cosas como esta, puedes multiplicar encantamientos, etc. Que por cierto, tendremos que usarlo más en la serie. Exacto. Después este que es el compact chest que ya le expliqué. Ah no, esto tenía algo adentro. Bueno, un pequeño corte y ahora volvemos. Y ya estamos de vuelta. Básicamente no sé por qué me creació, me morí, no sé. Vale, el tema. Después aquí tenemos otro mod que es el level up que nos permite aumentar de nivel nuestras armas y armaduras. Viene con una guía entera del mod el cual no podemos abrir y macho, estoy harto de lo del click, macho. Que se me dan los dos click al mismo tiempo. Después tenemos el enchanting plus, este explícalo tú. Enchanting plus, chicos, es un mod de como que remasteriza la... la... Bueno, que remasteriza TPA, John. Bueno, chicos, ya estamos de vuelta. ¿Qué pasó? Creo que pete el servidor con ese ítem que hay que bañarlo. Es este cofre blanco que está acá, ¿vale? T barra TPA. Vale, ahí traje a... a Snider, no me acuerdo dónde me quedé, me parece. No hicimos botanía, este, 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 este... Hasta el enchanting. Iba a ser yo el enchanting. Ah, vale, iba a ser el enchanting. ¿De qué? Nada, chicos, enchanting plus mod que mejora la mesa de encantamientos y puedes tener tu mesa de encantamientos. Ah, tu mesa de encantamientos. tu mesa de encantamientos para poder ponerle tus propios encantamientos a tu espada, pico o esas cosas. ¡Está te peé! Vale, después tenemos el... por cierto, tenemos a John también, tenemos el Dr. Sarmot Creatures que ya lo expliqué, agrega animalitos al mundo y el Thinkers. ¿Sneider? Thinkers mod, chicos, que podemos tener un horno grande para poder fundir los materiales o como tal fundir las menas para poder obtener aleaciones y multiplicar los minerales como digamos el hierro. Si tú metes una mena de hierro se multiplica por dos. ¡No! ¡No! ¿Cómo? Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo me metes? Bueno, bueno, me matas. ¿Cuál es el puerto? ¿El Baracoana o el Baracoa? Matas. El Baracoa. ¿Estendor, me das la espadita, porfa? ¿Me mataste? A la mierda los Baracoa, macho. ¿Este? Bueno, después tenemos el Mowais que agrega distintos mobs enemigos que tienen un montón de interacciones distintas. y te dejan sus máscaras de vez en cuando. Después tenemos la dimensión... No, creo que ya estamos, ¿eh? Ah, mira, ya terminamos. No, este es más. ¡Obrida! ¡Busca a mi cama! Espero que les guste, les haya mucho gustado la review del servidor. Les voy a decir a mis compañeros que tengan cuidado porque esto se va a hacer un desfiladero de tortas. Así que, espero les haya gustado mucho. Un besazo, un saludo y hasta la próxima. ¡Chau, chau! ¡Adiós! ¡Chau! ¡No! ¡Muera, estupida! ¡Joder, la madre! ¡Aaah! ¡Combate! ¡Aaah! ¡Me matan, me matan, me matan, me matan, me matan, me matan. ¿Dónde está John? ¡John! ¡Aaah! Vale, John cayó. ¡No, mira, me dejó! ¡GOTE! Vale. Ahí volvió John. ¿Qué es eso? Mira, me dejó máscara. Bueno, le acaba de petar a mi compañero y de una manera déjame la registro. Muy linda, machos. Un besazo, un saludo y hasta la próxima. ¡Chau, chau! ¡Hijo de puta!